Gracias por continuar con nosotros en el segmento Innovarse. Traemos un caso desde Ecuador y nos referimos a Cervecería Nacional con un programa que se llama El Huerto. Ya está con nosotros, como siempre, Samantha Duarte, quien es especialista en innovación social y desarrollo sostenible. Samantha, me gustó el caso, aporta mucho a los productores y las productoras nicaragüenses, asimismo a empresas también que trabajan desde la responsabilidad social empresarial. En este caso, ¿cómo trabaja sus ejes de RSE, la Cervecería Nacional de Ecuador? Buenas tardes, Margin. Ha sido maravilloso tocar este tema porque es un tema que muchas veces se toca desde el punto de vista tradicional, pero este caso me encantó porque es un caso que sale totalmente de la caja y que nos trae una nueva experiencia de cómo hacer agricultura sostenible con la comunidad pero que también tenga un beneficio para la empresa. Y este es el caso de Cervecería en Perú y es un caso donde el programa El Huerto tiene alianzas público-privadas con ONG, con la alcaldía, con la comunidad, con voluntariados y esto hace de que el programa sea súper enriquecido. Ellos, Cervecería pone a disposición sus tierras para que los comunitarios aprendan a hacer agricultura sostenible. Entonces tienen más de 60 parcelas con diferentes siembros donde se les da capacitación de cómo hacer agricultura sostenible, cómo emprender, cómo utilizar incluso los residuos que se generan en los procesos de la cervecería para que sirvan en el proceso de hacer sus huertas. Entonces todos los palets, todos los residuos de los productos son llevados a esas parcelas para que sean reutilizados y para que sean aprovechados en estas siembras que ellos hacen. Ellos siembran plantas frutales, incluso medicinales, muchos vegetales y también están enseñando a la comunidad cómo alimentarse de forma orgánica, cómo tener una mejor nutrición, cómo tener una mayor variedad de alimentación a partir de lo que ellos siembran. Entonces están haciendo una apuesta también por la seguridad alimentaria de su comunidad, pero a la misma vez ustedes dirán, pero ¿qué gana en esto la cervecería? Muy bien, hoy el día el tema de la huella de carbono es un tema clave para toda organización responsable. El medir tu huella y el no solamente medirla sino compensarla es un tema que está en todo el mundo y que es necesario que tomemos conciencia en las empresas de que hay que medir y hay que compensar el impacto que tienen nuestras operaciones en el medio ambiente y para eso cervecería pone a disposición a esas tierras porque con ello está mitigando el impacto de su huella de carbono. Entonces ella está cumpliendo con un objetivo como organización responsable de disminuir y compensar su huella de carbono a la vez que está dotando a su comunidad de un nuevo medio de vida para sobrevivir, para alimentarse y para crecer como empresario o como microempresario en el tema de agricultura orgánica. Samantha, en este caso mencionabas a las comunidades que son stakeholders de la cervecería nacional. ¿Cómo se... no sé si en lo que pudiste investigar están contentos porque pueden implementar el huerto casero? Yo imagino que han tenido excelentes resultados también a partir de las capacitaciones que han recibido. Pues claro que sí, realmente esto es un proceso de que ha llevado cervecería, verdad, que ya lleva más de 130 años en el mercado y que ellos comenzaron con algo muy específico de agricultura sostenible para su negocio que era el tema de los siembros para su cerveza. Entonces lo hacían con este método. Al ver que tenían buenos resultados, ellos dijeron, ok, vamos a hacer esto y lo vamos a implementar con nuestra comunidad pero no solamente con siembros que tengan que ver con la cervecería, sino que vamos a sembrar todo tipo de hortalizas, verduras, frutas y demás tipos de alimentos que puedan ser útiles para la comunidad porque una comunidad exitosa va a tener claras repercusiones y claros compromisos con la empresa y ellos han visto que ha surgido una visión emprendedora desde la comunidad a la vez que están atacando un tema muy importante que es la seguridad alimentaria, la nutrición de la comunidad una nutrición que lleva mayores vitaminas, mayor diversidad de alimentos y sobre todo lleva una visión sostenible y orgánica. Gracias Samantha por haber compartido con nosotros este caso, sin duda aporta muchísimo a nuestro país y si hay que tomarlo como referencia también para que los productores y las productoras y los empresarios también puedan trabajar con ejes de responsabilidad social empresarial. Nos vemos en la próxima edición. Claro que sí Margin, un placer siempre estar aquí. Gracias, hacemos una pausa comercial y volvemos con la parte final de responsabilizarse.